Solo son algunas líneas, morfina, esta mierda de propina, volvemos a la rutina 4 en 6 pongan a ser ready, lo que se aproxima es ganas, empeño, pureza, disciplina Solo son algunas líneas, morfina, esta mierda de propina, volvemos a la rutina 4 en 6 pongan a ser ready, lo que se aproxima es, lo que se aproxima es Estoy buscándome, aquí donde no vino nadie a verme Donde siempre me encontraste, y perderme donde nunca es tarde Donde muerde los que tiran y respiran nuestro aire Aquí a diario te vigilan los cobardes, a mi me activa, estoy buscando vida en Marte Vete fuera de mi Matrix, vuelve a tu blister, fin de Magic, broil of the winter, viste Después de 400 días, estoy al día con Ernesto del parque y compañía Mi don, tu guía, los cuatro escribiendo un mensaje, esta imagen no se irá de mi retina Y nada que más te da lo que diga, si va a fracasar por ahí va contando mentiras Si vienen con ira yo arranco cabezas con trazo y que el ácido es cueza y la herida Lo quieres denso, lo traigo crudo, puro jugo, humo sobre el lux y lo escupo, lujo Se pega como flema al pulmón, soy un perro con resaca, coño me hago mayor Lo cacao de mi voz, gordo flow que monto, besos pesados como Rick Gross Los edificios dejo en escombros de un soplo, me pidieron ayuda y casi pierdo el hombro Como un ping-pun loco, muerdo el ritmo y floto, tú dame alcohol, solo como a esos niños de 15 Tiembla si lo afino, es precisión del rifle, mantengo el bucle hasta que gripe You know, viste lo que gasto, coño, es que soy muy puto, chulo Observan como estrujo las palabras, pienso hasta que sangran Hablan mucha mierda, no responden aunque espardan Vengo pa' limpiarlo con mi grupo, recuerda Pintamona Oficio es material del culto Tú me dices que el futuro llegará y no lo asumo Que luz me guiará cuando esté oscuro El verso reflexivo me persigue cuando dudo Me siento decisivo, letrones atractivos, tu verdugo no me uno El carácter serio como escudo, sin tonterías cuando escribo Saco el contenido crudo cuando estoy dolido Razonas con un muro, me dicta el corazón lo que ha entendido Debí pedir el retiro, lo cambio por un tiro Hoy, pasé a ser minucioso y agresivo Cometes el error de creer que estoy herido Voy fluido, en busca del talento que persigo En busca del peligro te encontré Vivo sin placer, tranquilo porque sé lo que pasé Todo lo que oculto lo ha escuchado mi pared Previamente, de la mente directo al papel Hoy me siento tan dentro y tan fuera Hoy vuelvo a rapear con estos fieras Hoy de nuevo coloco una piedra Hoy de nuevo saco nuevas métricas Ayer casi lo dejé, me mantuvo a la espera Mis colegas sobre el beat sobran motivos y palabras Esto es el oficio kit, vuelve como un viejo amor Olvidado pero vivo, puedes verlo latir El corazón nunca engaña cuando te habla Dame tu calor, lo necesito Quiero de tu aliento al micro Me implico y me vuelvo a volcar en cada ritmo Solo es el principio Solo estamos pa' pasarla bien desde el inicio Aunque me encuentres peso, lo saco desde dentro Tengo tantos pensamientos rondando mi sien Pasarlo bien, paso vivimos, paso vinimos Esto es el oficio, bitch, no último Recuérdalo Solo son algunas líneas Morfina, esta mierda de propina Volvemos a la rutina Cuatro en seis, ponganse ready Lo que se aproxima es Ganas, empeño, pureza, disciplina Solo son algunas líneas Morfina, esta mierda de propina Volvemos a la rutina Cuatro en seis, ponganse ready Lo que se aproxima es Lo que se aproxima es